mili pero tenemos un plato fuerte como siempre jubilación trayendo invitados excepcionales tenemos un invitado especial tenemos un cineasta mili con nosotros él es polifacético no solamente cineasta vamos a hablar de varias facetas que realiza vamos a conversar con el son miguel batista que es un joven cineasta dominicano vamos a hablar con él sobre sus orígenes y su carrera bueno ya con nosotros bienvenido miguel muchas gracias por la invitación saludo bienvenido a jubilación nuestro público generalmente le gusta conocer a nuestros invitados desde desde el nacimiento hasta 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 nuestros días como 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 dirían las biografías de dónde eres donde donde naciste tus orígenes los primeros estudios tus padres claro mi nombre es miguel batista yo soy de santo domingo nací en 1998 mis estudios estudié música mis profesores estudios fueron de música cuando muy joven empecé por la producción y luego por el oboe eventualmente audicioné y entré al conservatorio nacional de música donde hice varios semestres y luego del conservatorio nacional de música que estudiar cine entonces ya vos ok la idea de estudiar de salirte de la música para estudiar cine qué pasó ahí fue una decisión muy difícil porque yo recuerdo que a ese momento justamente yo había invertido en comprar mi instrumento que era un instrumento muy caro y de hecho yo organizó unos conciertos para recordar fondo luego compramos el instrumento y en ese momento yo estaba en la transición de salir de la escuela y optar por una carrera en la universidad yo estuve como un como una corazonada de lo que que el siguiente paso sería cine pero esta decisión de dejar la música y transicionar el cine fue muy 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 difícil de hecho yo recuerdo que cuando me tocó decir decírselo a mi profesor de instrumento a todo esto un profesor de instrumento por ejemplo el profesor leo boy es como un mentor que eventualmente pasa muchos años conmigo y va guiando mi carrera y y me ayuda adicional entre otras cosas es una persona muy sobre si es una persona muy importante para mí a este momento yo decirle la noticia de que iba a dejar la música fue tan grande como para mí excepción que yo perdí la voz yo no supe como decírselo y lo tuve que escribir en un papel tú estuviste en la orquesta de como voy a ir en la orquesta de si el orquesta americano y también en la orquesta juan pablo duarte que en este momento era el director y sobre los estudios de cine en que tú concluiste los estudios aquí en 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 chabón verdad exacto me gradué de la primera promoción de cine de chabón en el 2019 ok luego de graduado no puede hablar sobre alguna algunos trabajos que hayas realizado ya dentro del cine algún algunas producciones yo me sumó tanto en la parte de construcción como la parte de producción de campo yo mi primera trabajo fue como asistente director para varias películas y luego trabajé en como productor de campo en el reality de tv si lo hago es rumanía y si lo hago y grecia ambos se firmaron acá en las romanas también tuve una parte como asistente de producción en la película de el exorcista que se firmó en el 2022 excelente que lo que ok qué qué opinión te merece el el desarrollo que ha tenido el cine dominicano con relación a lo que la implementación de la de los beneficios que otorga la ley de cine para mí la de cine obviamente es como una herramienta muy útil para nosotros el cine dominicano de hecho el año pasado gané los fondos públicos de cine que parte de la ley de cine los fondos públicos de cine son auspiciados por la dirección general de cine y ellos organizan cada año el compro cine yo en el año pasado gané la la etapa de desarrollo de proyecto con mis proyectos que es un largo largometraje de ficción me tienes entonces cortometraje y largometraje perdón tú has hecho cortometraje y largometraje he hecho cortometraje actualmente he terminado la primera versión de mi guión del largometraje y estoy en la etapa de desarrollo y cuéntanos un poquito o sea dijiste sí o no que hiciste cortometraje sí háblanos un poquito de tu cortometraje yo he hecho varios cortometrajes sobre todo en la escuela de cine tuve uno que se llamó ariel que era un retrato de de una amistad de ariel y su amigo cholo yo lo ambiente en el barrio donde yo crecí entonces la historia trata como un poco de esta despedida del amigo que se va cuando lo movilizan una consultora de rumba su casa y y ariel se queda sin sus amigos y perdón cholo se queda sin su memoria ok es este cortometraje fue seleccionado como para un premio imagen si no me equivoco yo participé en un premio imagen pero con piezas fotográficas ariel ese cortometraje fue seleccionado hay una distribuidora latinoamericana que se llama retina latina entonces es como un netflix pero es parecido un catálogo online de películas latinoamericanas y ese cortometraje fue seleccionado en el catálogo pero también tuvo en varios festivales y pues cuéntanos un poquito porque tú has trabajado en varios proyectos de cine has hecho cortometraje estás trabajando en tu largometraje en estos momentos y bueno como que dicen por ahí verdad pronto como que te vas te vas o que estás o que estás te aceptaron por ahí en canadá cuéntanos actualmente estoy con este proceso de me aceptaron en la carrera de cine de la universidad york university en toronto canadá actualmente estoy con este proceso de instrucción de gestionar la misa pero al mismo tiempo estoy buscando fondos entonces la universidad me dio un pequeño incentivo y tengo unos ahorros que pienso invertir en la universidad pero aún así el costo es un poco grande y estoy necesitando alrededor de 40 mil dólares yo me he acercado a diferentes instituciones públicas como el ministerio de la juventud y la mesit aún estoy esperando a mí me interesa saber de qué trata el largometraje que está realizando sobre qué trata es una historia coral hay varias historias ocurriendo todo el mismo tiempo y está ambientada en un cañador al azúcar la pareja principal se puede decir los protagonistas son tibonacci un joven haitiano y su pareja luisa ellos emigran desde haití hasta un campo de azúcar acá un poco un poco proyectando que aquí estarían como 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 mejor o que ya todo estaría resuelto pero cuando lleguen acá el mundo imaginario que piensan que iba a ser acá no es el que ellos deseen ella queda embarazada y luego ambos pactan un poco ocultar el embarazo para mantener el trabajo en cañador al azúcar pero luisa se cansa de todo y la despiden y ella decide regresar a haití entonces la película un poco un poco un poco un retrato de una relación de amor casi maldita porque la historia donde están como la realidad de vida que están escapando es muy 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 amarga y luego casi que casi yo soy amado pero casi por relaciones externas su relación se va quebrando y quebrando hasta el final para la realización del film solamente te suscribes a los fondos que otorga en este caso la ley de cine o tiene que buscar fondos de otro sitio por ejemplo están los fondos están los fondos públicos de cine está la ley de cine que es como una clase de no llamaría mecenar pero funciona algo parecido como hay un mecenista privado que mediante la ley de cine puede aportar al proyecto entonces son ley de cine compro cine son como obviamente son herramientas que se pueden usar para financiar una película pero aún así pueden haber inversiones privadas hay fondos de coproducción internacionales también hay hay un conglomerado de 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 pasos y de personas que se que se agregan a la a la hora de reproducir una película como que los fondos públicos de cine es un buen incentivo pero no no dan abasto para producir una película exacto por ejemplo tiene que buscar colaboraciones o fondos producciones exacto producciones y producciones asociadas entonces esta película cuando está planificada o sea terminarla para este año o para para el próximo año actualmente yo me encuentro en la etapa de desarrollo que es escritura investigación entrevista y un poco casi que casting de los personajes principales así que luego la siguiente etapa sería así un poco buscar coproductores y productores que se agreguen al proyecto y ya entra de lleno a la finalización y reproducción del largometraje ok con relación a lo que planteaba anteriormente sobre los estudios en en canada ha habido algún acercamiento al ministerio de cultura si hubo acercamiento hubo varios de hecho no no fueron positivos ninguno ok una actualmente actualmente como como no hay yo envié varias comunicaciones y tuve varias contactos con la ministra pero no hubo respuesta positiva y el caso murió ahí la dejé de intentar ok una pregunta te voy a preguntar algo más acerca verdad de porque te va con Dios delante después te vas para canada entonces como pues háblanos un poquito de la universidad que tú escogiste por qué por qué academia your university qué tiempo dura la carrera la carrera que escogiste cómo se llama exactamente no sé si es cine o es algo más y pues qué vas a hacer luego de que termine la carrera si la el programa que yo entré justamente se llama Cinema Media Production que es como un poco llamaríamos realización o sea no es como dirección como tal me encanta el programa porque un poco de de filmada de escribir y al mismo tiempo se empafa el de diferentes artes el decano de artes de York University tiene hay programas de danza de música que convive con el programa de cine y ya allá en la universidad pienso adicional orquesta también estando allá pienso que sería un plus continuar mi carrera como músico y como cineasta más o menos qué tiempo dura la carrera la carrera es un grado y dura cuatro años es como una licenciatura acá exacto exacto si por ejemplo en el caso tuyo que te faltan recursos para completar lo que tiene que ver con la parte tuya para los estudios si alguien está interesado en querer colaborar en ese sentido como contactarte o como hacer llegar la colaboración claro mis amigos yo creamos un GoFundMe donde ahí yo explico todo mi proceso y y el monto que yo puse de GoFundMe fue 10 mil dólares aunque el monto que tiene sus estandos son 40 pero pensamos mis amigos y yo pensamos que 10 mil dólares sería como un primer acercamiento interesante para el GoFundMe luego la cuenta de la cuenta de banco también están en el link del GoFundMe y el link del GoFundMe lo pueden encontrar en mi Instagram que el Instagram es arroba miguel.batista guión bajo una pregunta para darle un poquito como más de sabor y eso a que pues las personas verdad se motiven y es porque te eligieron qué hiciste para que te aceptaran en esta universidad el proceso de entrar en la universidad fueron varias etapas yo hice mi examen para la universidad y luego hice un examen para el decano de arte en específico de cine y luego tuve una entrevista por Zoom con el decano de cine ellos especialmente me dijeron que le interesaron mi perfil debido a ellos vieron mi cortometraje y un poco cosas que he escrito y le interesó como citándolo a ellos como le interesó mucho el mundo que yo creaba y como yo hablaba de mi salida y de la historia de mi familia y personas cercanas humanizando todo y sintetizando las esencias de culturas o retratando lo que yo vivo a eso le interesó mucho a ellos y todo esto por ejemplo la mayoría de mi cortometraje los filmó o los filmé en el barrio de Brasil con los niños que con no actores con niños no actores que cree que crecimos juntos en el barrio tú tomaste todo esto en inglés para la aceptación porque digo porque Canadá o hablas inglés o francés el español ya es como un idioma ¿verdad? entonces ¿dónde aprendiste inglés acá? un poco el inglés para mí siempre es como muy difícil yo aprender entonces he intentado en academia en la escuela me daban inglés pero mucho de lo que sé un poco ha sido como en el trabajo en el día a día o yo poniéndome a estudiar inglés casi que autodidacto Mili hay que decir sobre la universidad de de York que esta universidad ocupa el cuarto lugar entre las 100 mejores universidades del mundo en el área de ciencias sociales humanidades y arte o sea que es una universidad y en en cánada es la tercera universidad más grande de cánada o sea que es una universidad que han salido prestigiosos personajes de allá de de cánada y del mundo aunque tú estás en el en el en el cine es verdad tú no no te he olvidado de tus raíces de la música y lo manifestaste de nuevo que que cuando llegue a cánada va a 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 he podido como despegarme de la música porque de hecho estos últimos años he estado trabajando en un álbum de música como productor y como compositor y escritor el álbum se llama Su corazón es como un río abundante que se desborda y será como mi primer álbum debut lo pienso lanzar a finales de este año este es el primer sencillo del álbum en colaboración con un amigo Michael Milos que es un cantante canadiense y Slipping Field es como una declaración de intenciones del álbum este primer single es como muy tranquilo muy chill y me gusta que la canción es casi como un relato de un diario y así el álbum se siente también que es algo muy personal algo muy íntimo y de composición el álbum es muy sencillo pero al mismo tiempo muy con no sé cómo explicar a nivel sonoro pero va a ser interesante ¿los otros temas van a ser en esa misma temática? hay canciones en español en inglés y en turco cuando yo estaba produciendo el álbum yo estaba escuchando mucha música turca y aunque si el álbum no hay música turca como tal si si que se puede decir que hay o bueno para mí se sintetiza un poco de la manera en que se escribe la canción turca de la armonía o de instrumentos en el álbum no hay música tal como turca como tal en el álbum pero si si que está o por lo menos yo lo veo la inspiración detrás una influencia turca tú dices si según yo te iba a preguntar que ya que tiene influencia turca pues no es que yo conozca mucho de los artistas pero es más o menos en quienes están inspirados o quién influenciaron en ustedes para qué para para recoger verdad algo turco hay por ejemplo hay yo escuchaba yo no no sé nombrar o no las orquestas pero hay 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 álbumes electrónicos el álbum también tiene música electrónica el mío y los turcos electrónicos son increíbles entonces en esta etapa yo estaba escuchando mucha música ambiental electrónica con sonido ambient se podría decir y también música folk de los de los años sesenta no no recuerdo bien las agrupaciones pero suenan como si fuesen casi que son como muy folclóricos y son como agrupaciones de sonido muy folclórico y y eso bueno Mili yo quiero reiterar cómo cómo seguirte para la gente que pueda colaborar para que tú en septiembre que tiene que estar en Toronto para que en septiembre inicie tu clase en Toronto cómo seguirte y cómo ubicarte a través de las redes claro en yo explico más un poco de mi proceso y el link de mi go home está en en mi instagram que es miguel.batista guión bajo Mili eh Miguel eh tú quisieras decir algo vamos a decir a los jóvenes eh no sé antes de cerrar si 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 eso está influenciado como como bueno comparado como una beca o algo así de la carrera o pues o sea por ejemplo yo fui becada verdad por el gobierno acá hace varios años así que no sé si te lo digo en el sentido de que por ejemplo mi carrera no estaba en pensum yo solicité una carrera muy diferente y pues luego ellos en Santo Domingo perdón si como fue tu proceso en mi carrera por ejemplo yo había solicitado para una carrera para una carrera y parece que se llenó era de cine realmente y pues se llenó y después ellos pues me mandaron varias varias opciones que no estaban dentro de la beca para que yo pudiera elegir una otra carrera no sé si aquí hay algo que te pueda ayudar pero creo que no deberías no deberías dejar de solicitar pues de solicitar esos esas ayudas del gobierno vamos a decir ayuda o colaboraciones porque es para para el futuro verdad de acá de la República Dominicana o sea entre el ministerio de ya sea Mesí o juventud que siempre está también trabajando con pues con jóvenes con estudios y todo eso y no sé si alguna otra institución del gobierno acá el ministerio de cultura si yo estoy abierto a tener cualquier reunión con algún representante de la diferente del ministerio y así explicar un poco mi caso pues entonces quieres darle un mensaje bueno ya sea a los jóvenes y aparte de todo al gobierno para que te escuche y bueno podamos hacer cómo es que se dice se me olvidó la palabra pero vamos a decir un mensaje viral para portavoces para que te escuchen verdad y nuestro gobierno pues a premio porque tú dijiste es como dijo Rafael es una de las es la tercera en Canadá y pues también una de las mejores entonces entonces que te acepten en esa universidad pues tiene mucho valor tanto para ti como para el país así que si te quieres expresar ahí está si yo me gracias a mil y que tú haya comentado eso yo me siento muy afortunado de que una universidad me haya tomado en cuenta a mí porque justamente este año el índice de ingreso a nivel internacional fue muy 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 bajo en por ejemplo en Toronto y más en esa universidad y me interesa recalcar que todo esto logro por ejemplo mis proyectos cinematográficos o tanto académicos han sido parte no solamente de mí sino de una una familia un poco de bajos recursos y clase media que han puesto todos sus recursos por la educación de sus hijos detrás de mí hay muchísima gente que que apoya esta iniciativa y que sin conocerme que me mandan muy lindos mensajes de ánimo y que y que se ven un poco reflejados en mí de que que yo puedo conseguir que yo puedo conseguir mis estudios de cine que el sueño de mucha gente acá y que ellos por ejemplo me llevan mensajes que ellos no han podido seguir sus estudios de cine por diferentes razones y se ven reflejados en mí que que el hecho de que yo dé el siguiente paso para 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 vivir como un gran sueño también un sueño colectivo que podemos hacer me alegra y yo sé que bueno uno como le dicen fe en el cristianismo en el en lo espiritual le dicen metafísica y todo lo que pues uno piensa pues se vuelve realidad así que yo tú estás en la universidad desde ahora ¿verdad? y todas esas bendiciones del mundo porque esos los sueños sí se cumplen ¿verdad? así que Rafael apagaste el micrófono eso va a ser positivo pues nada Miguel gracias por estar con nosotros de hecho esta plataforma está a tus órdenes para en cualquier otro momento que quieras comunicar cualquiera situaciones que tenga que ver con la carrera o con tu con la música estamos siempre a tus órdenes muchísimas gracias Rafael muchas gracias a mí Rafael por la invitación a mi hace como un lindo espacio y no soy muy bueno en la entrevista me pongo muy nervioso hablo muy rápido sudo me entraba pero pienso que el espacio fue muy lindo para un poco como despojarme de estas preocupaciones muchas muchas gracias Miguel pero no te preocupes que eso le pasa a todos a muchos a unos más que otros así que lo importante ¿verdad? es entre el cerebro y el corazón lo que hay así que muchas bendiciones de verdad te auguro éxitos eso ya en septiembre tú estás allá visualizado visualizado al 100% en nombre de Jesucristo gracias